Deja libre mi camino Sigue tu cuarto sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste que mejoraste Con los amores muy ricos Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdonen Mieles con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre y no soy rico Pero si soy de vergüenza Deja libre mi camino Sigue tu cuarto sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Vivo los de México Cuando yo se te quererte Te abrazaba yo en el puente Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos De un calor Por las tardes tan serenas Por las verdes arboleras Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Yo no supe donde andaba Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se manchó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Y anda pues Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andaba Y todito se acabó Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se marchó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición A tu cariño que se marchó A tu cariño que se marchó El callejero que se marchó Gracias.